Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? I found a key Yes Oh no I'm trapped I need to dig up before police get me ¿Qué pasa? I need to kill police Aha, time to die Ash I got a better job for me I will kill all people in this town I can't make the water Leave for me to the topians It's time to die And then Crazy killer going to kill everyone in town The crazy killer keep killing everyone in the town What? There's one kid survived from the crazy killer Who is he? Watch in part two The one ¿Qué pasa? The four The answer is a nightmare